Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 110 de la telenovela turca Homer Sueños Robados. Comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Meriem. Tekin y Meriem llegan a la empresa. Meriem le pregunta qué hacen allí, ella no quiere estar ahí. Tekin le pregunta por qué razón, por qué no quiere estar allí, o hay algo que le molesta. Meriem solo lo mira y Tekin le dice vamos. Él va a la oficina del event y Meriem va atrás de él. Mientras que en la oficina del event lo vemos conversando con el señor Vedad Yildirim y con Melis. La puerta de la oficina se abre y Tekin entra y les dice a todos buenas tardes. Todos miran a Tekin y él muy sonriente dice adelante cariño. Meriem entra a la oficina del event y le toma la mano a Tekin. Levent al ver a Meriem queda totalmente sorprendido. Melis empieza a sonreír. El capítulo de hoy comienza con Levent. Él se queda mirando muy enojado a Tekin y a Meriem. El señor Vedad Yildirim se pone de pie, se acerca a Tekin y le da la mano. Tekin le dice que es un honor reunirse con él. Tekin le dice que disculpe la demora, es que su esposa tardó un poco en arreglarse para esta reunión tan especial. El señor Vedad le dice que no se preocupe. Melis se pone de pie, se acerca a Tekin y también le da la bienvenida. Finalmente Levent se pone de pie y muy enojado dice bienvenidos Tekin y su esposa. Ahora que ya están aquí podemos comenzar la reunión. Todos toman asiento alrededor de la mesa de reuniones y Levent solo mira a Meriem muy enojado. Ya son horas de la noche, nos vamos a la mansión y vemos a Ulbille en su habitación. En ese momento la empleada Asli entra a la habitación y trae una caja. Asli le dice que llevó lo que le pidió. Ulbille le agradece y Asli le pregunta si es para Homer. Ulbille le dice que sí. La caja está llena de juguetes. Ulbille dice que estos son los juguetes del Levent cuando era un niño y quizás si Homer los ve, le interese alguno y se sienta mejor. Ulbille toma un carro rojo y dice que ese era el preferido del Levent. Asli le dice que ella guardó los juguetes de sus hijos. Ulbille le sonríe y le dice que sí. Pensó en esperar que Levent crezca, se case y sus hijos podrían jugar con estos juguetes. Bahadir también tendría a su hija y también tiene una muñeca para la niña. Asli solo la mira y el rostro de Ulbille cambia totalmente. Ella se pone triste y dice que la gente siempre piensa en todo lo bueno y no en lo malo. Ella pensó en que sus hijos crecerían, tendrían hijos. Asli solo la mira y Ulbille le dice que ella soñaba en que serían una familia grande, llena de niños corriendo y jugando, pero al final no todo es como uno lo sueña. Ulbille mira a Asli y le dice que en fin irá a enseñarle los juguetes a Homer. Asli le dice que está bien. Ulbille le pide que le prepare un café. Ulbille sale de su habitación y va a la habitación de Homer. Asli empieza a sonreír y dice que entonces Bahadir quiere ser padre de una niña. Quién sabe y ella podría ser la mujer que cambie todo eso y le dé lo que quiere. Ella sale de la habitación de Ulbille sonriendo y corre a la cocina a preparar el café. Ulbille va a la habitación de Homer, pero este no está allí. Ulbille va a la sala y ve a Homer sentado en el piso. Ella se siente triste, pero se acerca a él e intenta animarlo y le pregunta si quiere jugar. Homer la mira y le dice que no quiere hacer nada. Ulbille le dice que mire lo que le llevó. Ella le enseña el carro color rojo del event. Homer mira los juguetes, pero se voltea muy triste y mira al piso. Ulbille le dice que estos eran los juguetes del event cuando era un niño. Homer rápidamente se pone de pie y sorprendido le pregunta si eso es verdad. Ulbille le dice que sí, ese carro rojo era su favorito. Él viajó a muchas partes del mundo en ese auto. Homer toma el auto y dice que desearía que este auto lo lleve ahora mismo con su hermana. Ulbille lo mira muy triste y Homer solo mira el auto. La escena cambia a la casa de Semil. Él se sienta enfrente de Aissé. Ella aún sigue dormida. Semil le dice que es una mujer muy hermosa, como sabría que él se terminaría enamorando tanto de ella. Semil le dice que esto podría ser como un cuento de hadas y este juego podría terminar en un final feliz. Semil le empieza a acariciar el rostro de Aissé. Ella aún sigue dormida. En ese momento se abre la puerta de la casa y entra en la abuela de Semil y Zafille, la madre de Aissé. Ellas se quedan viendo a Semil fijamente. Él se pone de pie y se queda mirándolas. Ellas se sientan y Zafille ve a Aissé y dice que se quedó dormida. Zafille le dice a Semil que tome asiento. Él dice que primero despertará Aissé. Ella tiene que dormir en la habitación. Semil la despierta y Aissé ve a su madre y le pregunta cuándo llegó. La abuela de Semil le dice a Aissé que es una desconsiderada. Mientras su nieto le estaba hablando diciéndole que este juego tendrá un final feliz, ella no le pone atención y solo duerme. Aissé mira a Semil y Zafille le pregunta a Semil a qué juego se refiere. Semil se pone nervioso y dice que estaba jugando un juego con Aissé antes que ella se quede dormida, pero eso ya no importa. Semil le dice a Aissé que vayan a la habitación. Ellos van a la habitación y Aissé le pregunta a Semil de qué juego está hablando su abuela. Semil no tiene el valor de decirle a Aissé que la ama y solo le dice que ellas escucharon mal, se confundieron. Aissé lo mira y le dice que está bien. Nos vamos a la empresa. La reunión se está dando con normalidad. El señor Vedat Yildirim les dice que este negocio será muy rentable para todos. Podrían iniciar trabajando con los italianos y luego en enero tendrían la oportunidad de sentarse a la mesa a conversar con marcas más fuertes. Levent le dice que él cree lo mismo y desea poder ganar más y crecer en el negocio. El señor Vedat le dice que este negocio tiene todo el potencial para cumplir todos sus deseos. Meriem solo mira a Levent de a ratos y Melis mira a Meriem y a Levent. El señor Vedat les dice que tienen que trabajar duro y lograrán el éxito anhelado. Él también les dice que ya le está dando hambre y que quiere comer pizza. Tequín lo mira y sonríe. Vedat dice que si no tienen una buena cena a él no le dan ganas de trabajar en lo absoluto. Vedat les dice que él tiene un cocinero italiano que prepara la mejor pizza del mundo. Tequín le dice que a él y a su esposa también les gusta la comida italiana y cuando organicen una cena lo invitarán. Vedat sonríe. Levent solo mira a Meriem y en ese momento su teléfono empieza a sonar. Levent dice que tiene que contestar. Él sale de la oficina y Meriem solo lo mira muy triste. Tequín sigue hablando con Vedat sobre el negocio. Él le pregunta qué es lo que ve en esta empresa para seguir adelante. Vedat le responde y la reunión continúa. Luego de un momento Meriem se pone de pie y dice que tiene que ir al baño. Ella sale rápidamente y Melisa y Tequín se miran muy enojados. Melisa en su mente dice que es obvio que ella irá a intentar hablar con Levent. Meriem ve a Levent en el pasillo y dice que debe decirle lo que sabe. No puede perder esta oportunidad. Levent quien se encontraba hablando por teléfono voltea, ve a Meriem y muy enojado se acerca a ella y le pregunta por qué fue allí. ¿Acaso quiere mostrarle a todos lo feliz que es con su marido? Meriem muy triste le dice que no y si por favor pueden hablar un minuto. Meriem está a punto de hablar pero Levent muy enojado le dice que ella ya no tiene nada de qué hablar con él. Levent se reintegra a la reunión. El señor Vedat dice que si esta colección que diseñarán tiene éxito entonces tendrán las puertas abiertas en todas las ferias de moda a nivel mundial. Levent le dice que depende de él que puedan llegar a eso. Tequín solo mira fijamente a Levent y luego a Melis. Meriem se quedó en el pasillo llorando. Ella toma asiento en un escritorio y se pregunta qué hará ahora, cómo le hará saber a Levent los planes que tiene Tequín para dañar su reputación. Ella solo llora y en frente de ella ve varias hojas y marcadores. Meriem rápidamente se seca las lágrimas, toma una hoja y empieza a escribir una nota para Levent. Meriem termina de escribir la nota y regresa a la oficina de Levent donde se estaba realizando la reunión. Tequín la ve, se acerca a ella y le pregunta qué pasó, se preocupó al ver que demoraba tanto. Meriem le dice que no se preocupe, continúen con la reunión y disculpen por la interrupción. Ella toma asiento y la reunión continúa. Nos vamos a la mansión y vemos a Olville. Ella está en la sala con Omer y no sabe qué hacer para animarlo. Olville le dice que podrían ir a un parque de diversiones. Omer la mira y le pregunta cómo es eso. Olville le dice que ahí hay autos gigantes y muchos otros juegos, él podría conducir un auto ahí. Omer se sorprende y Olville llama a Asli y le dice que le diga a Yassar que los lleve a un parque de diversiones. Asli le dice que está bien. Olville le dice que se aliste, ella también, vendrá. Asli se queda pensando y dice que no, que su tía Gulnaz está algo enferma y será mejor que se quede por si necesita algo. Olville dice que sí, tiene razón. Asli se va a avisarle a Yassar. Luego de un momento vemos a Olville y Omer saliendo de la mansión. Asli se despide de ellos y cierra la puerta. Ella empieza a sonreír y dice, Bajadir, hoy tenemos toda la mansión para nosotros solos. Ella corre a su habitación y se pone uno de sus mejores vestidos y también se maquilla. Asli, frente al espejo dice, Bajadir, no podrás resistirte a mí esta noche y yo no perderé esta oportunidad de tenerte. Ella sonríe y se sigue maquillando. Regresamos a la empresa, la reunión está casi por terminar, todos están comiendo pizza. El señor Bedard Yildirim se pone de pie y sale un momento al baño. Meriem tiene en sus manos la hoja donde escribió la nota para el evento. Melis mira a Meriem y le pregunta si por favor le puedes dar una servilleta. Meriem le dice que sí. Ella tomó una servilleta y bajo esta pone la hoja donde escribió la nota. Esta hoja está doblada. Melis agarra la servilleta y siente que abajo de esta hay otro papel. Melis mira a Meriem y Meriem con los ojos le hace un gesto para que lea la nota. Melis con mucho cuidado abre la hoja y lee la nota. En la nota Meriem le advierte al event que tenga cuidado de que Tekin está a punto de tenderle una trampa. Melis mira muy sorprendida a Meriem y Meriem solo la mira muy triste. Melis mira a Tekin y Tekin solo la mira y sigue comiendo. El señor Bedard regresa a la mesa y le dice a Tekin que quiere preguntarle algo. Tekin le dice que sí, adelante. El señor le pregunta cómo se conoció con su esposa Meriem. Tekin sonríe y dice que ellos se conocieron y crecieron en el mismo barrio. El señor Bedard le sonríe y le dice que entonces se podría decir que es un amor de infancia. Tekin le dice que sí. Levent solo mira a Tekin muy enojado. Tekin le dice que lo más importante aquí es que son personas del mismo mundo, del mismo círculo social y sus ambiciones no son tan altas. Tekin mira al event y empieza a sonreír. Regresamos a la mansión y vemos a la empleada Asli en la cocina. Ella está sirviendo una taza de té y dice que este té relajará un poco a Bajadir y en poco tiempo estarán compartiendo una vida juntos. No podrá negarse. Asli sale de la cocina y va camino a la habitación de Bajadir. El capítulo acaba con Asli. Ella toca la puerta de la habitación de Bajadir pero él no responde. Asli abre la puerta y deja el té sobre la mesa de noche. En ese momento Bajadir sale del baño y solo traba puesta su bata de baño. Asli lo mira y le dice que la disculpe. Ella tocó la puerta pero como nadie contestó entonces entró. Asli agarra la taza de té y se la entrega a Bajadir. Él le sonríe, le recibe el té pero se distrae viendo a Asli y se derrama un poco sobre la mano de Asli. Ella se quema y grita. Bajadir rápidamente la lleva hacia el baño y la refresca la mano con agua. Luego de un momento ellos salen del baño, Asli se sienta en la cama de Bajadir y él le dice que le aplicará un poco de crema. Él saca de la mesa de noche crema y le aplica en la mano Asli. Ella está algo adolorida y Bajadir le pide disculpas. Él le frota la mano y se sienta a su lado. Asli y Bajadir se miran fijamente. Ella da el primer paso. Ella con su otra mano empieza a acariciar el rostro de Bajadir. Él solo la mira muy sorprendido. Asli empieza a acercarse a él para darle un beso. Bajadir también se acerca a ella y la escena se oscurece. Se sobreentiende que ellos se dieron un beso y quizá pasó algo más. Pero como ya sabemos en las novelas turcas no se muestran los besos. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.